La Iglesia Luterana levanta la voz a favor de la igualdad y se suma a la manifestación que se dará el próximo jueves a las 5 de la tarde, promovida por varios sectores. Nos parece en los procesos que se están viviendo de diálogo entre la sociedad civil y el gobierno nos parece un poco extraño que el propio gobierno esté declarando de interés público un evento que declara la homosexualidad como enfermedad cuando las instancias internacionales, OMS, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaran que esto no es enfermedad, la enfermedad justamente es lo contrario, la homofobia. Aunque el diputado Orozco pidió perdón para muchos, el daño que generó con sus comentarios es irreparable.